La pelota para Fagiano, vamos a entregar un Sancor Seguros de Oro, ahí podemos, adentro para Roque, doble para San Lorenzo, muy buen movimiento contra la zona de San Lorenzo, pero muy bueno, y entró muy derecho Roque Johnson, que fue el que se ubicó detrás de la última línea, porque por allí Piñero hacía un movimiento de ir en ayuda de la primera línea defensiva. Arco mata, Musso para 3 y al frente, al frente San Lorenzo, mata Fagiano, hasta Musso, triple, triple, triple desde el otro sector, volvió a clavar un triple, para adentro el Bayense, otra vez para 3, Musso, otro triple, 3 por 3, triple para Musso. Otra vez, para Fraser, esta vez en el fondo probó, el tuco, el rebote y a correr es para Elliot, intentará ir para el fondo, Elliot, ¡qué bolazo! Tremendo, tremendo, volcadón, quedó golpeado en el ojo, Elliot, es doble para San Lorenzo. Enorme volcadón. Ahora, hubo un intento de corte con falta acá de Piñero, que me parece fue, ahí, mirá, fíjate, se quedó mirando a los árbitros, los árbitros dejaron seguir y después Elliot subió para cerrar la bola de esa forma. Le ofrecieron ayuda desde el banco, pero dijo que estaba bien, Nelson, 4 segundos, cerró los de tiro, Brian se la lleva con el piecito, va para adentro, Brian, doble, 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 doble para San Lorenzo. ¿Vos crees? Primera pérdida, salto a tiempo en la primera línea del grande del pivot y él mismo se fue, derechito a enterrarlo. El rebote de quién, si no de Torino. Un imán tiene. Voy a decir nada más cuando no sea de Francis. Ahí está, adentro, Francis, doble para la Unión. Todos los puntos de la Unión en este cuarto, supongo, ¿no? Claro, suma 19, todos los puntos para él. Varios rebotes también. El corte de Piñero. Gran defensa llegando de atrás para Roques. Puste alto para Francis. Gamboa pasa entre dos. Terrible el tapón. Arriba. Gamboa recién allí pudo recibir. Sigue Gamboa. Va contra todos. Gamboa. Otro tapón. Y cuenta de 24, ¿no? Con su unidad. Sí, señor. El tercer tapón de Roques Johnson. Vieron estos dos. Ahora la pelota perdida es para Fraser. Germán. Suspenso. Puños en alto, doble para San Lorenzo. Bueno, una pelota que rescató de la mitad de la cancha cuando parecía que se la perdía. Y después... Se apoya en Marcos Mata. Ryan Mata. Arranca el Mar Platense. Se tira hacia atrás. El lanzamiento que se queda corto. Corrija. Y el doble. Doble, doble para San Lorenzo que ahora está al frente por un punto. Y hay tiempo muerto. Solicitado por Guillermo Narvarte, el técnico de la Unión. Algunos entredichos. Sí, sí, sí. Se dijeron algo, ¿eh? Mientras lo jugó la Unión iban para su banco. Y los de San Lorenzo se entrecruzaron algún que otro insulto, ¿eh? Sí. Afuera para Germán. Otra vez para... Brian. Escapa la pelota. ¡Enorme el pase! ¡Enorme el pase de Brian! Conversión para Germán. Vos fíjate que casi es un flick de Francis. Casi alcanza a robarle el balón. Y a correr. Todo junto para Fagiano. Abierto. Llega Marcos. ¡Mata! ¡Volo, mata! Doble para Marcos. Qué golazo, ¿eh? 67 de 50. Parecía una bandejita.